Celestial Celestial Mira a las aves como bailar Miren los cantos como florecen Porque llena a te o alma mía Cosas que en cuidar cuidarán Mira las aves como alas, mira los campos como florecen Porque ya no atento al maní, no sé si cuida, cuida de ti Hermanos míos, no sé qué buscas, busca primero el reino De Dios, sigue alabando con mucho gozo, a Jesucristo, dueño de todo Hermanos míos, no sé qué buscas, busca primero el reino De Dios, sigue alabando con mucho gozo, a Jesucristo, dueño de todo Mi Jesucristo es el buen pastor, reino descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de ellas, Él nos unirá porque nos ama Mi Jesucristo es el buen pastor, reino descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de ellas, Él nos unirá porque nos ama Oh gloria, gloria, oh alem, yo siento el fuego dentro de mi ser Oh gloria, gloria, oh alem, yo siento el fuego dentro de mi ser Cuando se pierde una de ellas, Él nos unirá porque nos ama Por la libertad de su prevención Señor Jesús, mira las aves como alabando Y como ya no hay alabando, padre Mira las aves como alabando Mira las aves como alabando Mira las aves como alabando Porque estábate con alma mía Dios es el que cuida, cuidará de mí Hermanos míos, no se preocupen Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho amor A Jesús Cristo, dueño de todo Hermanos míos, no se preocupen Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho amor A Jesús Cristo, dueño de todo Mi Jesucristo es el buen pastor Tengo descuida Tu pobreza cuando se pierde una de ellas Él da su vida porque nos ama Mi Jesucristo es el buen pastor Tengo descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida porque nos ama Mi Jesucristo es el buen pastor Tengo descuida de sus ovejas cuando se pierde una de ellas Ya siento el juego dentro de mi ser Pero nada se goza y se debota Para la grandeza de su presencia ¡Vamos por la fuerza! 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 Amado en este mundo Yo soy peregrino en esta tierra Porque mi Cristo amado en este mundo Yo soy nacional y no se reino de los cielos Soy el evangelista que lleva las nubes Quien se ha dicho es fácil ser evangelista Quien se ha dicho es fácil caminar al cielo Cantan dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo más delante Quien se ha dicho es fácil ser evangelista Quien se ha dicho es fácil caminar al cielo Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo más delante Aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas Yo no me quedo rendido, sigo más delante Porque la sangre de Cristo es sangre poderosa Aunque ganan la batalla, sigo más delante Aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas Yo no me quedo rendido, sigo más delante Porque la sangre de Cristo es sangre poderosa Al final de la batalla, sigo más delante Al final de la batalla, esta será mi amor Sí señor, aunque vengan pruebas y muchas Si querés, señor Jesús, la mando Yo soy perenino en esta tierra Porque mi Cristo me adorbe Yo soy nacionalino, perenino de los cielos Soy evangelista, que lleva las nueve Yo soy evangelista, que lleva las nueve Yo soy perenino en esta tierra Porque mi Cristo me adorbe Yo soy nacionalino, perenino de los cielos Soy evangelista, que lleva las nueve ¿Y quién se ha dicho fácil, ser evangelista? ¿Quién se ha dicho fácil ser evangelista? ¿Quién se ha dicho fácil caminar? ¿Quién se ha d stockado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!